Pues don Roberto, siguiendo en esta estela y después de la lección que usted acaba de dar y de hablarnos claramente que la presión fiscal en España es insostenible, más del 52%, que estamos 193 días pagando impuestos, el día de la liberación, como usted hablaba, vamos a hablarle de una noticia que a la gente le va a escribir mal, directamente le va a sentar como una patada en ciertas partes. Estamos hablando del nuevo chiringuito del gobierno, que el PSOE quiere crear un ministerio de la bicicleta. Ahora, dice esta noticia que el PSOE considera imprescindible la creación de la oficina española de la bicicleta y los socialistas, además, van a defender una proposición no de ley para crear este organismo con el afán de dar coherencia a nivel estatal de la promoción de este vehículo. Don Roberto Centeno, ¿qué opina que haya que crear un chiringuito después de lo que ha explicado usted un ministerio o un organismo oficial de la bicicleta? Bueno, es una payasada más, pero peor es lo de Irene Montero con el Ministerio de Igualdad. Es decir, que el problema es que estos señores acaban de mandar a Bruselas unos presupuestos generales del Estado donde hay 27 organismos internacionales que han dicho que no hay por dónde cogerlos, que esos presupuestos son falsos de toda falsedad. Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer la corrupta Ursula von der Leyen con los presupuestos generales del Estado que le han enviado y que nos llevan a la ruina? Porque supondrían que este año nos endeudarían en más de 100.000 millones de euros a los españoles. El problema no es que esta chusma... Hombre, hoy decía... Perdón, el jueves pasado decía Isabel Díaz Ayuso una cosa que tiene toda la razón. Y es que hablar de economía o hacer entender economía a un socialcomunista es mucho más difícil que un neardental en tienda de Internet. Entonces, con esto está dicho todo. Estos tíos se dedican absolutamente a despilfarrar el dinero que nos roban a los españoles. Porque el tema es que ya no tiene pase. Es que un 52,8% que le roban, que le roban porque realmente le roban a las familias españolas con una agencia tributaria, señoras y señores, que mi antiguo alumno Montoro la convirtió en la gestapo del mundo porque creó unas condiciones por las cuales a los inspectores se les paga por acta levantada, de tal manera que cuando uno entra en la agencia tributaria sale sí o sí con un acta debajo del brazo. Luego, si lo denuncia porque es excesiva la cantidad, acaban ganando un 50% de los pleitos a la agencia tributaria. Pero a la mayor parte de la pobre gente que llega allí y sale con un acta bajo el brazo de una manera totalmente injusta, bueno, es que les roban hasta el alma. ¿Quién entra en Hacienda, don Roberto, como dice usted? De principio le ponen la multa, de principio. Luego ya usted reclame y a ver si gana. Sí, sí, usted entra por la puerta de la agencia tributaria. Ya con una multa. Y desde luego se va con una acta debajo del brazo. Exactamente. Es decir, con una multa debajo del brazo. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y sea usted bueno. Hasta pronto. Ya lo procuro, ya lo procuro. Gracias. Gracias.